Bienvenidos una vez más a Paper Mario y Problemas Técnicos 64 GEL Tu GELO se cae en GEL GEL, es porque esto es un GEL Si, ya Vamos a hablar de la primera parte, por eso no usamos nada Tot tot ¿Qué pasa? Oye Twink ¿Cómo te sientes de escaparnos de aquí nuevamente? ¿Lo intentamos? No, no me has compartido pantalla Pero ya te lo compartí varias veces, contame Solamente veo a Chris Pratt ahí hace como que meses Ya, ya te compartí Aquí está, ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Twink va a ser Chris Pratt? Qué nada Princess Peach, you've gotten so bold It's a me, Twink Y aquí pensé que eras bien gentil y delicada Y aquí pensé que eras bien gentil y delicada Y aquí pensé que eras bien gentil y delicada Oh, yo Yo soy delicada Me estoy compareciendo con una princesa delicada Tal y como los ministros me enseñaron Y aquí fue donde aprendimos Que en el Mushroom Kingdom hay ministros y hay políticas Mushroom Kingdom Me encanta ser delicada Bueno, ministros Ok, ok Todos los ministros son totes Ah, bueno Yeah Te imaginas a todos los ministros Como que todos los ministros totes gritando por todos lados Así como que Asamblea constituyente Reforma agraria Ahhhh Discord ¿Por qué haces esto para mi? ¿Qué te creo Peach? Eres la princesa Muy bien, vamos Sí, Discord ¿Qué? ¿Qué? No, mi internet está muriendo de nuevo. ¿Sabes? Yo todavía descubrí de dónde viene el pop. Ah, ¿sí? ¿De dónde? Aquí. ¿Te acuerdas de Mario Kart 64? Sí. No es esto que Tails... No es esto que Toad tiene una voz particular en ese juego. Sí, ahora sabemos de que Tails es Toad. Una de las voces de Toad es... Sí. El pop es uno de esos osos, pero cortotado. ¿Cómo sacas un pop de un...? Hace como... ¿Sabes qué? Tengo que sacarme esa cosa de encima. Tengo que sacarme esa cosa de encima. Tengo esa ganas de clave encima. ¿Qué cosa? ¿La cosa de 6 slots... Moog de 64 de tu Legit en 64? Ah, no. ¿Lo de pop? No, ¿es quién está? No. 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 Tú no puedes escucharlo Yo no puedo escucharlo, solo escucho el total de ley en 1234 Bueno, pero es que el mundo tiene que saber esto Nosotros tenemos Nosotros tenemos ¿Dónde está el bop? ¿Dónde está el bop? ¿Que es el bop? ¿Dónde está el bop? ¿Tú? Mario Kart Luigi Es el I, es bien raro Ok, escuchamos Ay, ups Wrong window Professional Everybody Professional left place Ok Menos malo, ¿qué se ve yendo? La voz de Toad Chat, la voz de Toad en Mario 64 En Mario Kart 64 En Mario Kart 64 Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see Literalmente tengo una copia, malditos Estoy Estoy Hay unas cosas acá Y ahora Voy a reclamar esto antes de que se me acaben las horas Porque es así como funciona esto, son completamente productivos Eh, ¿a dónde está el sonido, verdad? Ahí va Ahí tiene Tiene música de fondo Ok, hay gente que el chat Tengo que ver Sí, hay gente del chat Pero mi chat no está reiniciándose, no sé por qué Tengo que volverlo a abrir Te voy a... Te voy a... Ahí está Here we go Esto... El chat es el chat Ok, vamos Cae en la puerta número uno Oh Oh, es la princesa Peach ¿Cómo llegó aquí? King Bowser realmente is gonna flip his wig No sabía que Bowser usaba un wig Si no regresamos a su habitación Twink se esconde detrás del florero Ahora tan solo espera un segundo Get a grip on yourself, ¿ok? No necesitas entrar en pánico Ella no puede salir del castillo de todas formas ¿Ese es este... Un Hammer Bro? Sí, creo que es eso That's a Hammer Bro Además ¿Qué piensas si le preguntamos a la princesa Peach Que participe en nuestro pequeño juego? ¿O no? El libro de los dos Jinshis Para saber a dónde va a llevar esto Ella sería la ideal Y necesitamos una tercera persona Oh, no Sí, sí Puedes estar en algo No, no, chat Tú eres más que un view bonito para mí El chat es... El chat es todo Muy bien, les doy Oh, no Oh, no Princess Peach ¿Se está escuchando? Ven por aquí No, no No le diremos a Bowser sobre tu escape Si nos ayudas con este pequeño juego que hemos planeado No Ahí mismo, no No, Peach, ¿por qué? No Ella dijo que es un... Y además, antes ella había dicho que era una princesa delicada, así que... No lo sé No sé qué pensar Oh, no Princess Peach Esta es la cara de una estrella que ha visto... Oh ¿Ven? Muchas cosas Sí What the... The 64 trivia quiz of I'm your host, Mr. Hammer ¿Por qué están teniendo como que un random live TV show? En el 64 En el 64 Muy bien, ahora lleguemoslo Les voy a hacer 10 preguntas Y los concursantes que tengan la mayor cantidad de respuestas es nuestro ganador Presiona A cuando piensas que sabes la respuesta Ok Ok, cuento contigo Y cuento con el chat Cuento con todos El ganador va a tener un gran, fabuloso premio Mucha suerte a todos Oh, y te voy a decirte También vamos a dar premios solamente por participar Así que todos van a ser ganadores Todos son ganadores en mi corazón Así que... Vamos, este es el tipo de show que somos ¿Listos? Pregunta 1 Ok, todos listos Pregunta 1 ¿Tienes wikipedia... ¿Tienes mario wiki abierto? Y ok Ah, ¿Por qué? Fucking hell Hemos vuelto, no pasó nada El trivia quiz of Y se volvió a ver el internet Fantástico Ok, ya sabemos esto Listos Yo, ya aperté Lava piraña Siguiente pregunta Hey, yo aperté antes Next No leí Scary monster Que bien no sé dónde Round No era chomp No, si chomp ¿Cómo lleva flower fields? No tengo idea Pray Cry Fast flower gate Fast flower gate It's still anyone's game Question 5 Puedo decir de que Bowser Amakami Koopa Mario Princess Peach ¿Cuál creen que es el amor de Bowser, chat? Internet Internet volvió a morir Nice Pregunta 6 Ahora volvió a funcionar de nuevo Question 7 Ya, ese tiene que ser pausa Ah, sigue, sigue ¿Pensé que se había ido de nuevo en LOL? No, sí se había ido al internet Solamente que regresó Estoy volviendo a compartir Pregunta 8 Ah, esta es la pregunta 8 Sí Bu Usa tu memoria en esta Question 9 Koopa Village No No Me bajaron puntos Pregunta final En el castillo de Bowser That's correct Yay, gané Ganamos 60 Me acabo de dar cuenta que es 64 por Nintendo 64 64 por Nintendo 64 Oh my god Wow Los invitaron a esperada La princesa Peach Felicitaciones Peach Acá es tu premio Dámelo para dárselo a Mario Jamming Jelly 50 FP Ok, vale la pena Gracias por venir todos Ha sido grandioso Nos vemos en el siguiente Trivia Quiz Off Oh, princesa Peach Acá se me olvidaba Acá está tu premio por participar Sneaky Parasol Qué conveniente Este es el Sneaky Parasol Si te acercas a alguien y apretas B Puedes transformarte en esa persona ¿Qué? ¿Soy Kirwi? Tan solo tienes que promedio Estar en ese plano Para no ir por donde quieras Quiero decir Nadie sabría que eres la princesa Peach Imagina Lamento haberte dado Tan pequeño Tan Un premio tan pequeño Princesa Jejeje Y tan solo es un premio por participar Pero Entonces, ¿qué esperas? Oh no Ah, ¿qué están haciendo todos aquí? Hey, parece divertido Voy a unirme ¿Qué? ¿Ya terminaron? Ah, Rotten Luck Princesa Peach ¿Qué está haciendo ella aquí? Se salió de nuevo Grrr Tú Ustedes Líganse a la princesa Peach De regreso a su habitación Ahora ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No sé si es un princesa Peach ¡No! ¡No! El Sneaky Parazón no se lo puedo dar a Mario El Sneaky Parazón es para... Me lo usé a un Peach Sí, 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 pero... Sí, 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 pero... Sí, 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 pero... Sí, 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 pero... Oh, who is me, my beautiful treasure ¿Hm? No sé qué ibas a decir... No sé qué ibas a decir Por eso ibas a decir Por eso ibas a decir No De la gente No sé La erupción va a bajar Y Lava Lava Island Va a ser como era antes Pero... Estimado Mario Has salvado a cinco De nosotros ahora Tan solo un par más quedan Mi nombre es Mistar Deja amarte un poder que te va a ayudar ¿Qué? ¡No! 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 Ah, puedo restaurar Mario's HP! ¡No! ¡No! Tengo que regresar Starhaven por ahora Pero si me necesitas por favor llame En cualquier momento Pepper Mario ya está en el... Esto de... 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 De Switch? Sí, ¿no? Sí, pero quiero jugar después de esto de nuevo De hacerle cien por ciento Por el vantano Y se fue Ese fue Eh... Estaré viéndote a ti Estaré velando por... Por... Por tu... Success Sé que verás a la princesa pronto Mario Ten fe Gracias de nuevo por salvarme Lo que ustedes hayan hablado O sea, lo podía ver Pero por algún motivo No... Dejó de cargar Y ya Oh, estaba tan cerca el tesoro Justo ahí Y de ahí ser salvado y gritado Por una especie de... Estrella marina Frikio colorado Friki un colorado Friki un colorado Ahora es un poquito más Ya No, no, el chat dijo que se sentó Sí, claro Hace tres años Me encanta que el hotel sea un lugar abierto Es que es una isla Ok, colorado, ¿qué tienes para decirme? Tengo que tener mis manos en el tesoro del volcán Mi intuición siente que algo tiene que estar ahí Supongo que hay un pequeño chance de que haya salido luego de la erupción Debo revisar alrededor de la aldea por pistas Ok, suerte No digas estas cosas, chat ¿Qué es eso? No, 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 no. Necesito algo en la aldea Pero también con la aldea Y yo creo que estoy en elclimato Aunque, no lo tengo que hablar Negocioma No hay nada Pero también es algo que hay que avanzar ¿Verdad? ¿Qué? ¡Sí! ¿Por qué no pienso llevar colorado? Me cae mal. Me olvidé de que los eran los Yellow Buttons. ¡No! ¡Tiene el otro anáfico! No, mitosis. No, mitosis. No, mitosis. Ah, and the whale, really. Oh, there's the whale. I'm going to pray to Toad Townsend. Wow. No, I don't like this. No, I don't like this. Ah, you. I, I, I. Ah, lo hice, nadé todo el camino. Muy bien, Mario. Ahora voy a darte una paliza que nunca. ¿Qué? Espera, ¿dónde estás yendo? Espera, Mario, espera. Regresa aquí, tu gallina. Shoot. Gaviota. Gaviota. Wingu. Wingo. Sigue nadando. Ahora se lo come, se lo lleva el gaviota. No. Bueno, abandonamos a Colorado. Muy bien. Ven, Floppy. Floppy se llama, ¿no? Wow. Y... Yo... Nadie nunca nadaré jamás por el resto de mi vida. Ahora, Mario. Eres mío esta vez. Ah, ya. David. Y, y, y... Baby, aquí viene. El baste vale estar listo. Oh, no. Todo eso, todo eso... Mi HP ya casi no está. Bueno, su... Haré... Suplantaré... Suplantaré... Suplantaré mi bajo HP usando mis nuevos skills. Revisa esto, más poder. Oh, no. Ahora puedes volar. Y tienes una... Tienes una... Tienes una... En el arriba, no puedo saltar encima. No puedo saltar encima. Oh, no. Sé todos tus patrones ahora, Mario. ¿Ves esto? Spike, los Winx, no puedes atacarme ahora. Soy el luchador más inteligente con vida. No puedo ser derrotado, wajajaja. Me pregunto. ¿No tienes unos zapatos de metal para evitarlo? Es mucho. Eh, no. Me recupero 20 de vida. Pero sí. Tengo la poder de las estrellas en mi camino. Yo, pero ¿qué en el...? No pensé que harías eso. ¿Incluso eso es legal? No. Wow. Wow. Te protegiste y te hizo... Cinco. Se nega. No. 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 ¿Cómo se pasa? ¿Entonces? ¿Cala duró 4 horas? ¿Dere? Ah, el layer lo terminé y lloré como Magdalena Es un dere por eso no se une, no, por eso no se une, es un dere Es un dere por Mario Hola Minty, ¿qué necesitas? Ah, verdad, tengo que hablar contigo Tocar de la semilla Boboves vienen de una tierra llamada Flower Fields Dicen que las flores en Flower Fields hacen problemas Para llegar necesitas 4 tipos de semillas que solamente los Boboves poseen ¿Pero dónde están los Boboves? Por favor Mario, tienes que buscar por Boboves y conseguir las semillas por ellos ¿Teres Merlin te puede ayudar a buscar? ¡Me falta una! Creo que me falta la del... No regresé, no regresamos por la de... Por la que estaba en Yoshi's Island Pregúntale a Merlin Sí Ya, por 5 monedas, Ganga Ajá La verdad es que se abrió una discoteca de la nada De la nada, sí Un tesoro... sale... después de una erupción violenta Espera por ti Voy a ver Un tesoro De la nada, sí Sí tenía que estar lo que decía con lo orado ¡Goddammit! ¡Goddammit! Bueno, y a tu qué estás vendiendo? Jump Charge Dodge Master Oh, eso hace que funcione más Y justo tengo 100 Bye Navadro Navadro, sí Slip Stomp Ok, ahora me necesito Dove el tiempo Dodge Master ¿Qué me quito? Un refund Sí, creo que está Ahí está, listo Ya está Bueno, tenemos que volver a ir con la ballena Vamos a viajar encima de un jugador de Genshin Impact Dodge No, no Si, de ahí muerto No, ya no Ya no Tenemos que regresar a la ballada island No a Yoshi's island Me encanta que la ballena se sonroje Todo es acojada Stop blushing ¿Por qué? ¿Por qué está blushing? ¿No te das cuenta que tiene unas cosas rosaditas? It's blushing Yeah, pero ¿por qué? Relajante Relajante Bueno, Colorado Vamos a buscar el freaking deserto Ok, nos vemos Esa es que... Ah, dammit Me caí Me caí Mira que se cae Mario se cae de la nata ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vi eso Leave me alone Déjeme en paz Eh, voy a grabar un ratito Ahorita verás Ok ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vale? Qué tono de curiosos ¿No es lo que? Ah, me caí ¿Vale? ¿Ve? ¿Metimos gol? Por eso los gritos afuera Por eso los gritos afuera Perú matió gol, chaps Le metió gol a Colombia No sé si esa es la huella que se escucha afuera Pero mi mamá también gritó gol No sé si se escuchó Vamos a leer que Perú le metió gol a Colombia Yo sí sabía Pero no me importa mucho Pensé que el partido iba a ser más tarde Honestamente En vez de buscar Voy a hablar con los Yoshialianos Ahorita Shio debe estar Losing it en el Servidor Yo estaba celebrando el gol con la planta Es el Bobol A ver, quería hablar antes Y encontré el tesoro Volcano Baze Sabía que nos faltaba hablar con un Bobol Era este Tenía que regresar Mi hijo no tiene semillas Vamos Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué? ¿Quieres esa semilla? Ah, me olvidé de ti Se la dio a un sujeto llamado Colorado o algo Lamento eso Soy muy generoso Que le daría algo a todos ¿Dónde vine? Bien, he regresado Pero metió gol Ok Está jugando ahorita Ahí no Pensé que el partido Era más tarde Pero escuché a mi mamá Gritar gol y fue Ah, el partido Empezó a las 5 Creo que por eso Es que no tenía tantos watchers Nunca tengo Nunca tengo watchers Solamente tengo 1 o 2 Entre 0 y 2 ¿Cómo escuchó mi mamá? No sé cómo regresar por donde vine No sé cómo regresar por donde vine No me acuerdo por donde vine No sé cómo regresar por donde vine Quiero ser mejores insultos elitistas ¿Por qué te gusta que te insulten, Louis? ¿Qué? ¿Insulto? ¿What? Ah, ya sé, insulto salir y listo, así ya. Bien, 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 ya estoy pensando... A ver... Que naciste después de los 90, jajaja, deciste. No sé, no se me ocurre que soy fotelitista. Mario... Es el tesoro, ¿cómo así? Bueno, supongo que eso no tiene consecuencias ahora, ¿me lo vas a dar? No. Tú, ¿me lo estás dando a mí? Oh, maravilloso. Estimado hombre, eres simplemente el magullir de un gato. ¡Cheers! Sí, supongo que es tan solo apropiado de que yo te dé esto como agradecimiento. Mira que sí. Bob me lo dijo mientras estaba explorando. Estoy seguro que es una semilla valiosa, pero no se me interesaba en eso en absoluto. Ahora tengo el tesoro. Proclamo esta aventura un éxito. Creo que expedición más estupenda. Estará... Estará... Por siempre en la historia arqueológica... De la... Guara... Siempre estará guarda en la historia arqueológica. Bueno... Old body old chap. Entonces vamos, de regreso a Tomb Town. Pero yo ya regresé. Creo que dice que no te lo tomes en literal. Ya te lo vamos a responder. Ya lo voy a responder. Ya lo voy a responder. Ja, ja 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 ja. ¿Puedes subirle más a volver a tu micrófono? Otra vez estaba con problemas, a tocar con el micrófono. Déjame ver, déjame ver. ¿Ya estamos? ¿Por qué no usas el que te re dale? Bueno, bueno, Mario, ciertamente tomas en tu tiempo, ¿eh? Vaya más pulitos. A ver, sí, está bien bajito, déjame ver, déjame ver. Adiós, Lavalaba Island. Algún día regresaré a tus costas. ¿Cómo hubiera sido esa escena con... 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 El otro, me pregunto. ¿Cómo de dónde el otro? O sea, con el que nos peleamos. Me olvidó su nombre. Ah, cuppa junior. Qué cuppa junior es. No sé si su nombre es a cuppa junior, pero... Es... es truppa junior, una cosa así. No sé si su nombre es a cuppa junior. ¿Qué le sigue diciendo tuna? ¿Qué? Le sigue diciendo la villana tuna. Tuna. Mi esposa me va a estar esperando Va a regresar a Copa Village Tal vez nuestros caminos se cruzan de nuevo en el futuro Old boy, cheerio Bye Bye Bueno, vayamos a buscar a Minty No, si me disculpen, yo tengo que Ahorita regreso Ahorita regreso, así que Smaco, entreténlos What? No, what? Ok Hola Un segundo No tenía idea Cuál de estos audífonos De mi Ahora no No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Estoy intentando arreglar el problema del micrófono Un hechizo mucho De los NFT's Es decir que eres dueño de un JRPG Mientras te quemas todo un buster ¿Qué más quieres dar de los NFT's? Quiero arreglar este micrófono Estarles aquí Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sorry, estoy 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 viendo el micrófono Become Monkey Lo mismo, solo que no tienes la cosita que dice Ah, yo me pertenece Que en verdad no vale nada Pero chat, en Twitter pueden ser un hexa o no? Pero en la blockchain El fiasco de Cryptolando Que es eso de Cryptolando? Los NFT Bros y los Crypto Dudes O los Crypto Dudes y los Son los Crypto Bros Y los Son los Querían comprar una Quieren comprar una isla Creo que ya la compraron No es muy segura De una isla En las islas En Fiji Una isla en Fiji Para crear Cryptoland Ah Ya Chat Si no han visto que es Cryptoland Voy a... Ok, gente de YouTube no van a ver esto Porque voy a poner pausa Pero gente que después esto, si alguien lo ve No va a ver esto, pero esto lo voy a convertir solamente en el stream Así que pausa No Hemos regresado después de haber sufrido de ver Cryptoland De haber hecho sufrir al chat viendo Cryptoland No se No se si No se si voy a recuperarme de esto No se, siento que perdió neuronas El stream también decidió El stream también decidió Vuelvo a poner eso Vuelvo a poner como Mario Todo el tiempo ha pasado como Mario Ahorita No, no, ahorita estoy viendo stream No pues, me refiero al mío Estoy changing windows Espera, estoy changing windows Un ratito Ya estoy Ahora esto acá Y esto Y... Vamos a... Vamos a ver Vamos a seguir con Mario Voy a hacer algo Voy a buscar Fanart de Cryptoland en Twitter Oh, Dios No A ver, vamos a ir con el juego Por favor, Mario Necesitamos semillas de los bulbs Toma Wow Listo, ya está todo el jardín ¿Qué? 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 Primero parecían que las flores estaban floreciendo Pero... ...repentidamente, una puerta apareció Debe ser... Debe ser... Tú debes ser... Tú debes ser capaz de ir a Flower Fields desde acá Mario, Flutter Peels, necesito tu ayuda, por favor Ok, sure Voy a salvarlos Dark Day sin Flutter Peels Y recién vamos 45 minutos Pero en realidad honorifico por haber visto Cryptoland ¿Ah? ¿Ahora quién es? Acá arriba, hijo Me llaman White Wizard ¿Quiere visto? I'm the oldest tree here in Flowerfields La tierra de los árboles, flores, jardines y plantas Y tú debes armario No, soy Chris Pratt, señor He escuchado mucho de ti, hijo Estás tratando lo mejor de ti para salvar a los Starspires y el resto del mundo, ¿cierto? Muy noble, ¿eso es cierto? Entonces tu arriba aquí significa que un Starspire está en nuestra tierra Quiero ayudarte en tu quest Pero... No puedo ver el mismo, Flowerfields está en problemas Una criatura llamada Huff and Puff Huff and Puff and I Huff and I Puff Estos seguidores nos invadieron hace mucho... No, hace poco Entiendo Estas criaturas trajeron nubes a nuestro Sunny Sky Desde ahí ha estado oscuro y nubloso desde entonces El sol ni siquiera decide salir en el cielo Todos somos... Estamos débiles Ah, ¿recuerda algo? El rumor es que Huff and Puff está teniendo a alguien secuestrado Por supuesto, debe ser el Starspire que estás buscando ¿No? ¿Vas a derrotar a Huff and Puff entonces? Bueno, eso haría que los deseos de los Flower... Que el deseo de Flowerfields se vuelva a hacer Pero no es tan fácil Huff and Puff está arriba en el cielo En lo que llamamos Cloudy Climb No hay forma de llegar ahí ahora Bueno, tal vez puedas... Seas capaz de llegarlo si encuentras un Magical Bean O... Somos, este... La bichuela mágica Ahora, espera un minuto Creo que hay una flor que tiene un Magical Bean En alguna parte Ah, supongo Creo que su nombre es Petunia Tal vez ella está en el este No te dolería irla a visitar y preguntarla al respecto Las demás flores y popos aquí pueden tener información útil también Diría que hables con todos Pero soy antisocial, Monerio, por la... Petunia La maníaca de semillas Petunia La loca que colecciona sillas Sillas y semillas La conozco ¿Quieres conocer a Petunia? Esta flor parece un poco extraña para mí, ¿sabes? Ella recolecciona beans y semillas Pero nunca las hace crecer Ella solo le gusta las semillas Le llaman la maníaca de las semillas ¿Encontraste fanart de NFT? ¿Estoy, estoy yendo, estoy yendo? De Cryptoland, quiero decir Oye, ¿a dónde crees que estás yendo? Oh, ¿Petunia? Eh, sí, Petunia está al oeste aquí Sí, al oeste ¿Qué son las plantas, eso? Lo siento, no puedo decirte nada más Para no te preguntes Pero me están diciendo al este, al oeste Algo sassy está pasando aquí Soy harto de ese clima Flowerfield siempre es nublado No solía ser así Es la culpa de Huff and Puff Plantas como nosotros no podemos vivir Sin la luz del sol Todos aquí están perdiendo esperanza Y están empezando a marchitarse El sol no sale porque hay una nube gruesa Completamente cubriendo el cielo Es que no podemos ver en donde sea Cuando haya sube, pero no, ahora que no hay ninguno No estoy diciendo que tener nube es malo Pero deberían ver algunos huequitos Para que salga un poquito de luz Ah, voy a decir estúpida nube Claro, dejo de ver Cryptoland y la gente deja de hablar en el chat ¿Qué? Eh... Es que... ¿Sabes por qué? Porque ya has visto el trailer La gente está yendo a comprar Crypto Está yendo a comprar Crypto, no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, no, el Financials está digital Se están volviendo Crypto Bros V Bulge Aquí está Luigi Voy a poner como un mosque Vá a ser algo A ser alguien Va a ser el Luigi coin Dale, férate ¿Cómo así lo vas a... Ok, con eso Pero es que creemos en ti, Luis Deje de sacarme Krypton de la cabeza Miren el stream Y hablen del stream Hablen de Mario de Papel 64 Pero, ¿qué pasa si invitamos a Mario de Papel 64? ¿Sabías, Luis, que los caqueras de Mudae Son una cryptocurrency? Básicamente Oh, los Mudaes Los personajes de Mudaes son NFTs Los personajes de Mudaes son NFTs Básicamente es el mismo concepto Posees un JPG de tu waifu Bueno Muda Muda es un NFT Posees el JPG de tu waifu Tu waifu es un JPG ¿Qué más quieres que te diga? ¿Es verdad? No lo habían pensado No lo habían pensado, ¿no, chat? No te duermas Estamos matando flores Estamos matando flores Pokémon es un NFT por sus valores de ID Los que ahora son Cryptos Los Digimon son este... Son NFTs Tiene que haber... El siguiente Digimon Tiene que tener NFT O sea, tiene que tener como que la idea era de Cryptos Dentro del extraño Por eso se están demorando con Digimon Survive Porque tienes que sobrevivir de los NFTs Tenemos que mejorar mi... F-P Ok Mi NFT Mi NFT Mi NFT Chat, si lo piensas de una manera Todo es un NFT y todo es un Cryptocurrency No podemos escapar Spin es un NFT ¿Qué has hecho? ¿Qué has soltado en el mundo? Bueno, hay 300 valores de Spindas O 3.000 O 1.000 No, o sea, patrones Por la... Por los patrones que tiene En su... En su esto Es imposible capturarlos a todos ¿Por qué no tendrías espacio suficiente en tu box? Por más que usaras Pokémon Home encima Y Pokémon Bank Un millón Ahí está Yo como que 6 millones Un millón Uy, la música La música de nuestro uso De la nada Ah, ahorita por ese Phoenix Wright Phoenix Wright ¿Qué? Me mueve a la cárcel Parece... Parecía música de Phoenix Wright ¿Qué? Sí, tío ¿Tres Petunia? Tienes un segundo Entonces escucha mi triste historia Desde que el sol se fue He empezado a sentirme mal No tengo energía Sí, el sol Tan solo parece que Todo el mundo es triste Ahora esos Monty Malls Están en la tierra Y muerden mis raíces Muy... Es la semi... Las... No, no Chat Por el hecho de que están comiendo un taco Están apropiándose de la cultura mexicana Tal y como los Crypto Bros Apropian de los NFTs Y los estos Así que te estás apropiando De un taco Que es parte de una... De una... Blockchain Por más que seas mexicano Te estás apropiando de algo Que se volvió un NFT Que se va a volver un NFT Y que existe el taco coin Entonces... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Qué? Los seres humanos son privates Y los monos son NFTs Somos NFTs Todos somos NFTs Es parte del Metaverse Arreglaste lo del micrófono? ¿Cosa? Arreglaste lo del micrófono Eh... ¿Qué? ¿Me escuchaste? A veces sí y a veces no No, no arreglaste Parece que... El driver de Razer No está detectando Mis audífonos Pero no creo que sea eso Porque también pasaba con nosotros Pero también lo puedo probar Con los que creíste Para ver qué pasó Ya... Cuatro mil millones de posibilidades No sé... No sé contar Pero sí Mi punto... Mi... My point stands Pintas uno de ti Sé que es su propia cultura Pero te estás apropiando De tu propia cultura Básicamente tener un espinda Es tener un NFT De tu propio Se estén quemando Erick Pues... Estás quemando El driver Reef or eso No sé Lo sé Me lo sé No sé Lo 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 sé ¿Existirán Spindacoins? Creo que cada Spinda es única ¿Es verdad que SEGA quería ser el F-T-E-S? Sí, pero ahí vaquearon, o sea, dijeron que no querían, o sea, querían hacer, pero ahí todo el mundo dijo no, y dijo ok, ya no, o sea Es lo mismo que pasó con 10 cortas, ¿eh? Sí Que todo el mundo salganse de Nitro, que no sé qué Y creo que vamos a usar con YouTube también, aunque a YouTube le importa menos Ahora que hay, yo no sé Ah, YouTube me lo interesa No sé qué Quitamos los dislikes para las pequeñas, para los pequeños creadores de contenido No, para, para, era, era para evitar el Willy, pero no es para, es para que la gente no odie los videos de Distance No, no odies los de compañeros, corporaciones ¿Qué vez se perdió Cryptoland? Tenemos que volver a ver Cryptoland ahora Otra vez Bueno, no me he huidado Lo voy a pedir antes de allá que es cryptompher ¿¡¡cryptא-fer!? ¿¡cryptopper!? ¡cryptopher!" Claro, le acción mejor No Pero es que no entienden Es único Pero todos tenemos que irnos de viaje A Kryptoland Viaje familiar Este patata que es mío ¿Ves como este pedazo de arena es único? Me pertenece Me voy si lo ponen de nuevo Ok Challenge acepte No Buenas, hola Sofí Bueno, Sofí también se perdió a Kryptoland Así que creo que tenemos que verlo de nuevo Tu opinión es un NFT y no me gustan los NFT Oh, oh, qué arte Esto No sé qué decías o el mío También La existencia de todos es un NFT Todos somos un NFT Es parte del Metaverse Todos somos monos Todos somos monos No somos primates Somos monosapios Ya tienen que aprender a lidiar con la realidad Oh, yipi Hurra, hurra Bajo güí Te hiciste los Monty Moles Muchas gracias Gracias, gracias Para mostrarte qué tan amable estoy Te voy a dar este Magical Bean Aquí tienes Tú eres un Magical Bean Está temblando como si quisiera decir Plant Siempre me en ese instante Vaca ¿Por qué la semilla es un bebé? Porque estaba twitching diciendo Plant me this is instant Sí, mi nombre es Petunia Me llaman la seedmaniac Jiji, gracias Me haces placer conocerte Por cierto Sobre lo que te acabo de dar No deberías plantarlo ¿Por qué no? Porque como una semilla Siempre va a disfrutar la libertad Oh, wow Nos hemos puesto filosóficos Oh, wow Qué deep Bienvenido al stream Persona nueva Denji Denji ¿Por qué no? Porque como una semilla Siempre va a disfrutar de su libertad Luego de que sea plantada Y germine Jamás va a poder moverse de nuevo ¿No crees que eso es triste? Estoy empezando a reflexionar mi vida No hace audiencia Por favor no la plantes Ah, por esa instancia Por favor no la plantes con Por ejemplo Tierra fértil Y agua milagrosa No quiero pensar Que algo salga De mi pequeña semilla No Ok Voy a decepcionarte Petunia Lo siento Tengo que plantar eso Si quiero proceder con la historia El frijol ¿Quién está llorando ahora? ¿Está llorando por la existencia Que todos somos un NFT En el Metaverse? Redberry ¿Quién está lanzando cosas en mi pozo? Quien sea que sea Mereces esto Por ser tan grosero Au Pero si estás llorando Te lancé un berry Para que seas feliz Malagradecido Bueno, te lancé una planta Chat, ¿sabían que cada planta También es un NFT? Porque todas las plantas Son únicas Si tienes una planta En tu jardín Es un NFT Plantamos NFTs Estás diciendo que Nuestra joya digital Es un NFT Exactamente Vale I'm so I'm so big Si se ponen a pensar Cuando creas un NFT Estás plantando un NFT Y estás quemando Si, de plantas Pero cuando creas un NFT Quemas más NFTs Porque las plantas Son NFTs Mira lo que he dicho Un Ubisoft Un Ubisoft Executivo Ha dicho Que la compañía Quiere a la planta Con su planta De la planta Claiming that players Just don't get it ¿Quién? Ubisoft Ubisoft se ha metido En lo que es NFTs O sea Ubisoft está diciendo Que está continuando Sus planes para hacer NFTs Y está diciendo Nuestros fans Simplemente don't get it Por eso están molestos Man, si tus fans Están molestos Es porque estás haciendo Algo mal No puedo creer Que le hagas eso A tus propios fans Y decían que después Nintendo Lo he escuchado A sus fans Decide sin hacerlo Pero igual Entonces el Gany Sucrose Es su NFT único Obviamente Bueno, de todo Lo que sé Hace mucho más A sus fans Si todas las plantas De cacao y café Que plantas Son NFTs También Los países Son NFTs Chat No me gusta eso No me gusta eso No me gusta eso ¿Qué me vas a hacer? Oh no Es horn attack No el beast No el beast No el beast No el beast Sí, tienes Posees 500 NFTs Tienes un montón de plata Sopi Aparte de sus 6 De sus 6 ventiladores Digo, aires acondicionados Puedes comprarte más aires acondicionados Piensa en el poder Piensa en el poder que tendrás Solo por meme Ponle el Gap Paper NFT Mario Nah Mario visits Cryptoland Mario visits Cryptoland Mario en Cryptoland Y veinte puertas Eso si es un NFT de una casa Wait Irónicamente puede que vaya a tener un Sept Yo quisiera yo tener el recondicionado Acá podría plantar la semilla Tiene pinta de Pero lo que me falta es el agua O la flor mala Tres, tres Tres, tres Tres árboles No sé español Tengo que apuntar a estos chats porque he molido No sé si Yo te acostumo Tres 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 ¿Si quieres hacer un precio ir a Venezuela me dan un NFT? ¿Qué es esto? Hola, extraño ¿Qué piensas de mi color rojo? ¿Acaso no es lindo? ¿Qué es eso? ¿Quieres pasar por aquí? Ah, no, lo siento Posiblemente no puedo dejarte aquí Para pasar Aunque tal vez no sea una excepción Si me haces algo delicioso de comer Maple syrup Chomp, chomp, chomp Ow, yuck, disgusting Ok ¿Quién sabe? Chat, ¿Quieren que me vaya a ir a Venezuela? Sophie me está teniendo At gunpoint here Hola, mi nombre es Bubbleplant ¿Quieres saber por qué mi nombre es Bubbleplant? Te diré si me hacen a Bubbleberry I don't know where to get the... What, what? ¿Viste que hay algo? Sí Stinky herb Huele mal No puedo trepar, no Ah, no he ido a ponerle el medio No Tener pareja es un NFT No lo sé ¿Eres un NFT? ¿Va, conoces un NFT? Todos somos NFT Tengo mucha hambre Tengo mucha, mucha hambre Todos tienen hambre aquí Toma Anda a buscar tu propia comida No ¿Asa no te puedo comer berries? Dame, ya las usé Se las tiraste de largo ¿Nunca hay otro? Buen día, Mario Es bueno verte Soy el guardia de esta gate Quiero decirte No dejo muchas personas pasar Tengo excelente comida ¿Por qué todos quieren comer? Ay, Gary Tan solo abrame la puerta, man Let me in Esos deben ser los árboles que dice Oye, sí, no he visto ningún Bueno, no hay tothouse aquí NFT house Se ve tan feliz ¿Por qué tengo que atacar? Au Ir al baño es un NFT No tengo pruebas Pero tampoco dudas Efectivamente Porque creen de que De que en Cryptoland Hay un sitio que se llama Shitcoin Porque ahí sacan las ideas ¿Por qué sale la comida? ¿Nada de vivir? No, nada de vivir Mis streams son un NFT Ser un tóxico etilista Ser un tóxico etilista es un NFT Es lo más probable ¿Un tóxico etilista? Elitista Ah, yo sé que puedes decir para hacer un tóxico etilista Este es un tóxico etilista Whatever Dí que Generation 1 es mejor que todas las demás ¿Qué qué? Ser un Gen 1er ¿Hacer un Gen 1er? Oh no, Mario se durmió ¡Va a morir! Porque no ha acabado Esta es un tóxico etilista Es un héroe Resulto Cada que Bueno, Mario is dead. Nuevo, nuevo... Creepypasta. Y no grabaste eso. Sí lo hice cuando regresamos de la... No. De la... De hablar con Petunia. No, no. ¡Ay! ¿Qué pasó el ruido? ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué ruido? El que acabas de hacer. Debe ser que cuando muteo el micrófono... Suena feo. Toma. Paralízense. Voy a usarlo para recuperar energía. Bueno, funcionó como uno. Ay, yo no te duermas, por amor de... No. 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 Gracias. No. 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 Home view, ya no lo tengo. Pero no sabía que EA había hecho algo con Alice Madden. Acuérdate del modus operativo de EA. Buscan como que estufios pequeños que sean buenos, los adquieren, mandan sus franquicias al obrero, y luego va a ser la siguiente. Ocurrió con más efectos, creo que con Lago Next, creo que con Ultima. Y ahora, es lo que hace Irene. No te preocupes. Tal y como Microsoft comprando Activision Blizzard. Actualmente comprando Activision Blizzard, que Microsoft comprando Activision Blizzard, creo que es algo bueno. Porque Activision Blizzard ya estaba en el hoyo. Con 50.000 alegaciones de abuso. Sí, el problema es que... Lo que estaban diciendo es que... Cuando Microsoft ya ha tenido antes un problema de... De... Ay, ¿qué se llama? Acosa o acoso? No, 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 no. Cuando... Tratan de ser un monopolio. Ah, sí. Sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. Ha tenido un problema legal con eso, que se me fue el nombre ahorita. No, Marissa durmió. Don't do me No I need a poison Ah, pero se despertó Suerte Espero que no te lo quiten No tengo smooch No se puede vender el mismo NFT múltiples veces Porque tiene un token y no se que vaina O sea, sí se puede vender múltiples veces Pero como que la persona la tiene que vender No sé, solamente eres dueño de un recibo Sí, esa es mi terapia Por favor, Mario, no te duermas ¿No puedes como que defenderte eso? Trato, pero no sé cuál es el cue exacto para apretar Ah, qué bien No sé, tal vez ha dado Alistair Returns, ya sabe No sé, tal vez ha dado Alistair Returns, ya sabe Sí, tío, pero igual Oh, la abeja Mario está malo 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 No hay idea Es un poco larga mi idea, pero Ojalá funcione No hay gameplays de Alistair Returns, por cierto Ya pasa que sí Fue un juego popular en su época cuando recesó Ojalá funcione Oye, Colorado Pensé que habías ido a ver a tu esposa ¿Qué haces al paso de Toad House? Ah, un poco sospechoso Un poco sospechoso que te saca ¿Por qué se me acosté en silencio? Ah, porque no quiero que se escuchen las cosas de conversaciones del fondo Pero cuando hablo, me desmuteo Es que hice un comentario y pensé que ibas a decir algo Comentario Colorado dijo que iba a ir a Cooper Village a ver a su esposa Pero ¿qué es al costado de un Toad House? Me parece un poco sospechoso No, estaba leyendo lo que estaba diciendo Colorado Lo que estaba diciéndome Porque si hubiera un camino secreto O a Cooper Village que creo que hay Sí Por ahí tú, o sea, me matan con pulpos A los bloopers ¿Sidequest, I think? Maybe No se averigua si es un sidequest o no Porque me cae mal Colorado y no quiero volverlo a ver Oh my god Ay, me volví a equivocar Pum Toma Sip Eso es muy triste de las abejas Actual El hecho que te ponen ahí, honey Rip Se muere ¿Ese ataque es nuevo? Ah, huyó ¿Desde cuando puede morir? No lo sé Desde... Hoy Desde ahorita Desde hace... Un segundo Hoy estás fricking abejas Así que voy a usar así Bueno, en el momento No gastes tanto Star Power para tener Spook. Acabo de empezar, man. No me digas que tengo que hacer. Tengo como recuperar Star Power, porque tengo FP. Hey, 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 hey. Tire way. Hey, hey. A, B, abajo, B, abajo. Ahora. 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 No. No me sé el timing de eso. ¿Es cuando terminan de salir las páginas? Sí, pero tengo que probarlo un poquito más. Me pregunto qué amigo vamos a hacer en este mundo. Algo me dice que va a ser lo que está en la semilla. No, lo que está en la semilla es lo que te va a llevar arriba. Ya. Ah, dame eso. Ah, estaba usando refresh por imbécil. Había usado focus. He perdido star power. Por idiota. ¡Es. Está disponible abrigado. Fp o HP? Fp. Ah, sale más de uno, ok. No, 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 no. Me invento el nombre. O sea, sé que existe, pero... Fácil, a la cosa del esto le gusta el Stinky Herb. Bien, ah... ¿Vamos a poder hacer algo acá? Ah, tuviera que salir en medio. No, ya fue la que salió en medio. Entonces voy a hacerlo en otro orden. Hacerlo en revés. Medio. Derecha. Dio. Sí, derecha. Izquierda. Luego. Happy Flower Batch. Restaura FP automáticamente durante los detalles at a slow rate. That is very good. That is very good. That is very, very good. Pero ¿cuántos cuesta? Ice Power no es necesario porque ya no estoy haciendo Fire Enemies. Runaway. Refund. Ice Spy. Speed. First Attack. Attack FX. Spin Attack. Happy Flower. Son tres. ¿Qué me tengo que quitar? Pequeño disclaimer. O sea, no recibos Union. Tiji. Fin. Dame. Tengo que... Bueno, fue Deep Focus. Voy a ponerme eso. Todos got berries. Esa es la cosa. Que no sé en cuál árbol encontré. Pero en un árbol encontré. Y esto me está saliendo mal. Tiene que haber una forma. Camp out. No hay una forma que puedo subir. No puedo saltar más. No. No. No te escucho absolutamente nada. Que te acuerdes de Paracary. Pero Paracary no puede subir tanto. Claro, pero si a veces le puedes poner alguno de... Creo que es suficiente distancia para poder llegar. Eh, no. No, ahí no. Pero puedes poner alguno. Ahora no. ¿Cómo que alguno? No te entiendo. O sea, puedes poner alguna... Alguna combinación de arriba y abajo para que puedas usarlo. No. Tal vez sea con el nuevo partimento en cara. Es claro, ¿no? No la idea. En vez de empezar con el rojo, voy a empezar con el verde. No, 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 no. No, 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 no. No. No sé quién es esa persona. Pero sé quién es... Sé quién es el protagonista de Death Note. Pero... Porque sí he visto Death Note. Pero no sé quién es Willyrex Pero como dicen mis reglas No mencionen a otros youtubers A no ser que yo los mencione antes Si hay algo puedo sacar más ¿Puedo respawnar más? No puedo Adiós Tasty Tonic A la basura Así se le doy el El Stinky Herb Sniffle Sniffle Suena tan triste Pero no hay nada que pueda hacer No tengo el Stinky Herb Solamente le puedo dar Red Berries Pero no quiere Red Berry ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Dame un segundo y te regreso No hay nada que hacer Semaco anda no por Anipthalities Chat Que algo Ay, yo voy a comprar sus crypto Su crypto currency No Chat que ahora estoy soltera Soy soltera y hago lo que quiero Me escucho A veces puedo oírlo, Chat Todavía escucho su voz Ahora vas a decir que aparezco en el cielo y las estrellas ¿Está de serlo sin ando? Ah, sí, sí comen los berries, nice. Ok, puedo pasar, hurra. Ah! Ah, vale. Ay, le doy un beso a Mario. No puedo esperar a que Peach se entere. Dame tu Yanfei. Dámela. Como le faltas el respeto a esa manera. Dame وہa. Dame por favor. Dame por favor. Dame por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que a veces escucho tu voz Ya terminé mi tarea de animación Te felicito Muy bien Ahora cómprame algo ¿Te compré un NFT? ¡Ay! ¿Cómo sabías que quería un NFT? ¡No puede ser! ¿Y es? A Yellowberry ¿Es con colores? ¡Of course! ¡Of course! ¡It's with colors! ¡Of course! ¡It's with colors! Voy a tocar la escena amarilla. De todas formas, esta era tierra fértil que hizo que mi nariz creciera tan larga y parece que me gusta, jiji. Tu nariz es bastante bonita también, si pudiera aguantar estar un poquito más larga, ¿por qué no te llevas un poquito de esta tierra contigo? Ok, tu nariz va a ser perfecta pronto, jiji. Ok, ouch, sé quién tiene con este árbol, el árbol y yo estamos conectados con las raíces, así que me duele cuando volvieras el árbol. Ok, sorry. Necesitaba hacer un NFT. Necesitaba que mato un rainforest a hacer un NFT. No, no quiero, no quiero. ¡No quiero! ¿El amarillo donde era? ¿Era arriba o era...? No sé. Acá, el amarillo. Sí, debe ser amarillo. Sí, tengo esto. Toma. Sé mis colores. Y mi culture taste. Ok. Ok. Halagos con peso en esos tiempos. Ser un NFT. Ay, no puedo creer que vayas a ser un NFT. Ay, que considero de tu parte. Es algo de uno a un millón. Es un non-fungible token. Es un non-fungible token. Todos vamos a Become Monkey. Ok. Voy a crear NFTs para YouTubers. Para FanDivers. Y van a querer quemar. Ya existen. Para YouTubers. Está creando como NFTs de canales de YouTube. No, no lo digo. De FanDivers, de FanDivers, de FanDivers. No. No. Me parece que todos los YouTubers están como que WTF. Y yo me llamo... Ay, de asco lo de eso. Sí, me enviaron NFTs como cacheta. Dumb. Voy a hacer que mis covers sean NFTs. Nadie puede robarse mi letra de esa manera. No se atreven. No. Ahora, con Pulse. Arara. Arara man, en fin. Ahora, intento. ¿A quién le doy este poder extra? ¿Qué es el precio del MNT? Me tiene que pagar en maria coins Me tiene que pagar en maria coins No, voy a morir No, no, no Ya listo, voy a terminar I'm gonna freaking die Ah, me ganes y estás como que cortándote Mario's gonna die I'm dead Y no grave Oh boy Pero ya sé lo que tengo que hacer Así que no hay problema No, es mala elección de palabras Son ustedes quienes lo ven como una mala elección de palabras Bien Mario coins Ah, ya lo tengo Sí, grabé entonces Justamente tengo que ir por los... Por los berries Estas veces que empiezan todo de mala manera, chats ¿Qué les pasa? ¿Cómo se atreven? Este es un... Este es un hold switch, chats Ya tengo red berries Ok, se confundía ¿Saben qué? Tienen que pagarme en... 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 En comentarios Comentarios de YouTube ¡Más sal PewDiePie! ¡Más salas! ¡Más salas! ¡Más salas! Ah! ¡Más salas! ¡Más salas! ¡Más salas! ¡Más salas! ¡Besito! ¡Besito! No, no lo hagan nunca, por favor... Mi Kofi ¿Qué es eso? ¡Besito! 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 Ok, vamos a ser rápido. Y nariz va a ser perfecta para ti, gracias. War flashbacks, indeed. Ok, vamos a ser rápido. Ah, 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 babe. Ah, ah, ah. Ah, I'm going to die. No, mi celular no haces con sonido ahorita. Estás empezando a hacer cosas. No, no, todo el problema se me cae. Si, pero ya no bury. Sí, soy una persona de cultura ¿Quién debería darle El reciente Upgrade ¿Qué usas más, además de sushi? ¿Qué usas más, además de sushi o no? ¿Estás esperando eso para que no haya más sushi o no? No, déjalo Déjalo, déjalo Watt no tiene nada Watt no tiene ni uno No usas a Watt But, but my 100% No me lo hiciera No me lo hiciera Me lo hiciera ¿Vale? ¿Vale? No me lo hiciera ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Porque no salió nada! ¡Alema estaba feliz! ¡Cobarde! ¡Aww! ¡Cobarde! ¡Felices! ¡Es que se mata dentro! Sí Pero el chat es inactivo Porque no estoy hablando de NFT Es así cuando uno hace su día Y se tiene que hablar de una controversia Para tener clics Estoy en la misión del evento Luis, hazme el evento Chéquenselo hoy Web no tiene nada ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que me dijo Te voy a dejar mi play en tu casa Para que me hagas los editos Ah, a ti Sí, un momento me dijiste eso Sí, un momento te dije eso Y me pasa aquí Oh my god Megaport ¿Atac all enemies? Estas son all enemies Por un lado yo estaba como que Free play stage, I guess Ultra rank Bombet puede atacar a todo el mundo Nice Best girl Ya, probemos habilidad Con estas Con estos enemigos Voy a Hacer más FP ¿Eso no fue antes de darme tu cuenta? No, fue durante Mi cuenta te sacó la vuelta No, no, no Básicamente fue en un momento Para no darte problemas Para no molestarte más Básicamente 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 ¿Qué? Acuerdo que hubo una razón Por la que no hicimos No hicimos No era solamente No era eso Tenía que enseñarte Cómo jugar Genshin Ya, creo que sí Tenemos que pasar todo un día enseñándome Porque no tengo idea ¿Qué hago? Bueno Bueno Solamente Solamente No me dan los eventos Hacerme las conditions Y eso Y entra A reclamar mi pase Ok Pero tengo que enseñarte Cómo funcionan las cosas Blueberry Yep Starbeast Uh, ¿qué es eso? Dicita No hay agua Aquí ¿Cómo libero el agua? ¿Qué es todo esto? ¿Qué son estos secretos? ¿Por qué estás triste? ¿Una Evo? Ay, qué horrible El El lado se Se puso seco Pero qué tragedia Oh, eso no me puede estar pasando No me puede estar pasándole No a Lily Alien La cosa horrible Que está en las nubes Se llevó a esa preciosa Piedra de evolución Pokémon El agua sale De esa mágica Piedra de agua Sin eso El Estoy diciendo al lado Porque no sé La palabra específica Es spring De agua En español Nunca se va a recuperar ¿Estanque? ¿La fuente? No, es un spring Un spring es A A Spring Sí Es como que Gachuelo No, fuente No, fuente Es este Fountain Vamos a Vamos a googlear Pobre Lily Es un Lily No, no No te rindas Lily Tú eres un príncipe Guapo Te va a rellegar Y te va a ayudar pronto Ahí está tu príncipe Narizón Un príncipe Bueno Más parece Un gafitero Pero Bears can be choosers Ah Bueno Mi nombre es Lily Estoy en una frágil flor Que vi en este hermoso lago Antes de darte la verdad Quiero pedirte un favor ¿Podrías por favor Conseguir mi waterstone De esa horrible criatura? No Ah Ya vi Ya vi Es manantial Manantial Agua de manantial Spring water Todo tiene sentido ahora Ahora que has dicho manantial Como que Ya relacioné Spring water Con agua de manantial Ah que terrible No era mi príncipe Bueno Sabía que no lo tenías que hacer Después de todo No pareces un príncipe En caso de que te importe Luce así Si lo encuentras Tráemelo Estoy siendo castigada Por ser tan hermosa Quizás Quizás por decir Que parezco un gaspitero Sabine Eres un gaspitero Lo sé Pero como se atreve No te da correctamente identificar mi infección ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? Jamming jelly 50 SP Es 10 Eso significa que se recuperó el agua Voy a poder abrir los otros lados Y yo caigo con eso Por lo menos ya me salí a esa misión del camino O sea que Puedo ir a ese árbol Ese árbol se ve súper sass Bueno Entra en una cuenta Luis ¿No puedes entender el sarcasmo? Era sarcasmo No entras a mi cuenta Toco jugar igual No quiero molestarte Más de lo que derro Como no escucho más gritos Me imagino que el partido ya terminó Y hemos perdido A ver ¿Cómo terminó esto? Colombia 0 Perú 1 Terminó A las 6 No 6 y 5 No creo que El partido logró dos horas Google siempre me salta Salta estas cosas Mira Luis Si quieres entras Si quieres no entras Pero si entras le tienes que avisar Por si yo termino entrando Le ganamos a Colombia aparentemente Ocupamos plaza directa Al mundial de Qatar 2022 No voy a negar que los shows de los mundiales Y los shows de las olimpiadas Y los shows de esas cosas Son bastante bacanes Es lo único que veo Los shows El pre-show El show El pre-show El opening ceremony Y el closing ceremony Entra tú Entra tú Entra tú Entra yo supongo ¿Cómo te atresas a juzgar un blueberry Se supone que eres azul Te debería usar There are good blue things I'm filled with hope again Go and never feel blue I'll never forget you Gracias por el verso Te tiene que gustar Te tiene que gustar Así manda la lógica a los videojuegos Focus 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 Oops Volv a ir a eso Uh oh ¡Nada hay! No, no 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 Dejaste a púre para que haría suerte Siempre ¿Qué? ¡DAMIT! Quería cambiar No para mí quería cambiar de remember quería cambiar de member sé que no tengo SP pero quiero cambiar de member si si ¿No? ¿Eso es el fin? Sí, pero... ¿Va a ser suficiente el ataque para matarlos? Ese es mi gran... Mi big concern Si tuvieras a contrario, podría decir que mataría bien, eh Pero tengo que usar su habilidad para eso, y eso me quita tiempo Me quita un turno ¡No! 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 Pero yo lo salvó, así que no hay problema Yo lo salvó ¿Este juego salió en 2001? Sí ¡Estamos viejos ahora! No Pero son esos juegos que nunca jugué Porque comprarte un juego de Nintendo 64, carísimo Como 80 dólares, cada carcucho Costaban la vida La mayoría de juegos que tengo de 64 Son... Los iniciales son como que de primera De caja, pero... Después, como que Kirby Este... Mario Party... Y un par más que tengo Son de segunda mano No Todos los niños tienen de primera mano, pero... Zelda... Digo... Ocarina es de segunda No tuve muchos juegos de 64, pero creo que eso O sea, yo nunca tuve uno de segunda mano, pero trato de ser muy bien O sea... Yo creo que... Pero comprada recién como que en el 2002 O algo así... O que 2003 Creo que me regaló mi Smash El año... Mi Smash es de segunda, por ejemplo No, mi Smash es de primera Te gusta la caja Ya... Ya... Yo... Ya no tengo las cajas porque me las botaron Pero... Creo que mis únicos juegos origin... Como que no origin... Bueno... Todos mis juegos de 64 originales... Pero los únicos que tuve en caja a caja fueron... Pokémon Snap... HeyU Pikachu... Pokémon Stadium 1... Pokémon Stadium 2... Mario 64... Porque vino con el Nintendo 64... Este... Yo no tenía más de 64... Um... Didi con Racing... Y... Y nada más creo... Ah! Pokémon Puzzle League... Yo tenía... Yo tenía... Yo tenía... Ya... Quieres 64... Que era original... Y uno de Rudrat's que lo terminé vendiendo de segunda... Tenía... Tenías... Más... No me acuerdo... Más... No me acuerdo... Tienes Banjo... Tenías Banjo... No... Banjo... Yo tenía... Y como yo tengo Banjo... Ah... No... Es que... Es que... Es que... Es que... No te acuerdas que... Que... Mi apodía vino... 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 Me dijo... Oye... El hijo... El hijo de mi pareja... Ah... Verdad... Todavía han sido a tu hermano... No sé por qué... No... No... Es... De... 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 Puff Puff Machine... ¿Es ese Mario? ¡Mira, man! ¡Es Mario! Busquemos la piedra después... Vayamos a... Hacerlo polvo... ¡No! No tengo vida... Oh no... Mario... ¿Estás seguro? Si no me equivoco... Bueno... Ya sabes... No estoy en el... Mi estado mental... No estoy prepara... Mentalmente preparado... Ah... Olvígalo... Pelearé de todas formas... Aquí viene Mario... ¡No tengo vida, man! ¿Cómo was... I supposed to know... I was gonna fight! No me recuperan... Tres de vida... Y tres... Ok... Bombet... FRIKE! Yeah... I'm dead... I'm dead Maya Oh God ¿Qué? 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 Sí ¿Qué John? ¿Qué John? ¿El sueño? ¿El sueño? ¿El sueño? ¿El sueño? ¿El sueño real? No sé la cantidad de estrés ¿Hasta la cantidad de estrés? Estoy estudiando ahorita. No, 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 no. El sueño fue de verdad. Shish! Dios, que estrés. ¡Suscríbete! 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 No, tengo que pelear contra las cosas así de nuevo, así que no. ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Es un labyrinth! ¡Gracias! 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 Ok me volvió a ese Se puede pasar por acá Ya Y lo calo Está por acá Ok Ok Así que me voy a devorar más Bueno, hello there Oh, hola Han sido años desde que Se sienten como años desde la última vez que tuve un visitante Soy Rosie, un espíritu de la rosa De Guadalupe Estoy muy amable de conocerte Estoy muy feliz de conocerte He florecido y no hay nadie que me mire Por favor, admírame todo lo que te guste ¿Acaso no te robo el aliento? ¿Acaso no soy increíble? Sí, sí, eres increíble ¿En serio? ¿Soy tan hermosa? Eres tan honesta y tan encantador Y debajo de ese bigote Supongo que eres apuesto Me agradas Y como me agradas, te mostraré esto Esta piedra no es hermosa La encontré el otro día, ¡dámela! Unas extrañas criaturas Se las cayeron No podía resistir su hermoso glitter Así que la hice toda mía, podría mirarla todo el día ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Debería darte esta piedra? Ay, ¿estás diciendo que Lily está en problemas sin esto? Ah, pero qué triste Oh, bueno, no se puede evitar La piedra es mía ahora, ¿ves? Damn, egoísta ¿Quiere decir que Lily se va Va a marchitarse sin esta piedra? Ah, qué triste, en serio Qué lástima Tan difícil que sea de creer Lily a veces actúa Como si fuese más hermosa que yo Así que se lo merece Ella es tonta Pero no es mala Y si se va No van a haber flores Que se comparen con mi belleza Veamos, ¿te diré qué? Si me traes algo más hermoso Que esta piedra Pensaré en intercambiarlo Así que esperemos Hasta entonces Su belleza no cambia fácilmente Pero su mente sí ¿Qué se supone que le tengo que llevar? Esta es mi gran pregunta Tendré que hablar con la flor mala de nuevo La flor mala me da cruz Pretendo ser un gran Evil flower Por lo menos no es tan difícil Este laberinto Por favor, no quiero frear Con tu sed de nuevo ¿Qué tú haces acá? Me, me Me, me, me No, me salieron de pose Buena save Sé que sale que el sim va a hablar dos horas Pero creo que la Tres horas Pero creo que la grabación dure dos horas y media Porque le hacemos dos horas con rollo de grabación Eso es por Por cristalante Sí Bubbleberry ¿De dónde saco la freaking bubbleberry? Siento que tengo que ir ahí Voy a hablar contigo Árbol sabio A ver si tienes algo que decirme Está hablando de Lily Fácil, tengo que ir donde Lily A decirle Oye Esta Esta fulana tiene tu Tu esto Pero no le da la gana de dármelo ¿Puedes darme algo más hermoso? ¿Puedes darme algo a cambio? No sé por qué Me imagino que puede ser algo así Porque si me estaba oliendo a hablar de Lily Iré a ver a Lily de nuevo O lo otro que se me ocurre es Ir a Ahí está el bubble thingy Esos son los bubbleberries Tiene sentido Tengo que recuperar la vaina Y después ir acá Y ahí sacar el bubbleberry Ok Oye, encontré todo esto Ah, me siento terrible Mi condición solamente se vuelve el peor Si el agua nunca regresa ¿Acaso estoy siendo castigada Por ser tan hermosa? Pero ¿Qué cosa más hermosa puedo encontrar? ¿También salgo en el agerito? Quizás, pero Tengo que regresar a todo el auto Tengo que me mejor agarre Salgo de arriba Ya, ya agarré Pero la blueberry Te da solamente FP No está todo el auto No lo voy a curar Así le puedo hablar con Con esta de acá ¿Se le ocurre algo? Eh, no Eh, ¿podría usar el mago? ¿De mi vida? Sí, la cosa es, ¿tengo monedas? Creo que sí Voy a tener un ser armado Tú también Sí, ormí muy bien Sí, oye, es de más Así, discoteca Disco Disco Disco, disco, disco La que me dijo no golpees el árbol Tiene todo el sentido del mundo Porque no lo pensé antes Golpee el árbol No, voy a tener que hablarle Quiero terminar por lo menos toda esa primera parte Y terminar cuando plantemos la semilla Al fin Si no me equivoco Es acá Fuera Para Carrie, mínimo llame contigo No, suéltame ¡Suéltame! Llevame contigo, pero no de esa manera Necesito un cristal, por favor Oh, Rosie te dijo que le llevara a hacer algo hermoso A Rosie realmente le gustan las cosas hermosas más que todo ¿Te has dado cuenta que es muy, muy self-involved? Oh, ¿realmente necesitas ayuda? Ok, te voy a ayudar Estos Alex ya estábamos conectados con nuestras raíces Así que esos uno o dos cristales vayan a salir Si muevo mis raíces ¡mmm! Ya Listo Ups Es un noctual muy femenino de mi parte Rosie debería estar más que satisfecha con ese ¡Qué! ¡Comesé! ¡Es un berry! ¡Es un berry! ¡Gracias! ¡Dammit! ¿Sabes qué? ¡Morte! ¡Happy! ¡Vamos a filtrer! Peace was never an option Peace was never an option A ver si mal no recuerdo, ella estaba... al medio... ¡Ah, dame aquí! ¡Ding, ding! ¡Ding, ding! ¡Oooh! ¡Ding, ding! ¡Ding, ding! ¡Oooh! ¡Ding, ding! ¡Ding, ding! ¡Dum! ¡Supra mordeados! ¡Rápido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Toma ¿Todo algo? Sí, toma ¡Oh, qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Es mucho más lindo que esta fea piedra! ¡Apresúrate y revuebles a la Lily! ¡Asegúrate que ella sepa que fue salvada por mí! ¿Y aquí? ¿Murió mi internet? ¿Quieres la hermosa flor? ¿Quieres la flor más hermosa? Yo, por supuesto Espero que el stream no esté vivo todavía porque se fue de internet ¿Todo que compartir la pantalla nuevo, no? No, 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 sí, sí O sea, la pantalla como que lagueó Estaba como que lenta y ya nada por la secundaria Ok, cool Porque el stream está muerto Creo ¿El stream murió? Creo que sí A ver, espérate, voy a chequear Está a Lexi, están diciendo que hay problemas pero no puedo hacer nada al respecto Au ¿Qué es eso? Acab... Acabo de ver que el stream está corriendo Así está funcionando o no Sí, sí, sí Ah, me sale que tengo cero kilobytes por segundo Eso es raro, espérate, voy a chequear de nuevo O sea, supongo que ya estás en... O sea, 1, 2, 1 Sale así en rojo, pero... Eh... What if, say this? There might... Eh, no... Total... No, 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 no Sí, no, no Bueno, ya se arreglará en algún momento Escuché el sonido de una gaseosa abriéndose Está parado, está parado ¿Has abierto una gaseosa? Sonoka, has abierto una botella ¡Respóndeme! Confiesa tus pecados ¿Por qué no me respondes? ¿Se habría ido Discord también? Estás... Estás laggeando, by the way No, no... Ah, se fue el internet La bet Ah, es la piedra de agua ¡Rápido! Ponla en ese hueco No sé si me estás... ¡Se fue el internet! Estoy diciendo ahora ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Suscríbete! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Sin internet Hola Ya volvió Pero el stream sigue muerto Sí RIP Hey, me va a dar agua milagrosa de aquí Ya puedo plantar la vaina Extracto de lili Sí, claro, pero primero voy a ir por ese... Ya, ya me salió OVI ese estudio disconnected Re... reconnecting ahora Recién Vamos, Sushi Ven conmigo Reconnection successful Ya debería volver al stream Ya debería volver Ya debería volver Bubbleberry ¿Qué significa que puedo hacer más cosas ahora? En este piso O sea, en esta parte El juego Tengo cuenta Que... Este Paper Mario El hecho de que seas Paper No... No... No influye para nada ¿En qué sentido? Que... Que... En los otros... En los nuevos... Esto es como que... Ah, mira, origami Ah, mira, nos doblamos No doblemos a diocitos Y... Y... Ah, hay una grabadora gigante Y todo de papel Que... Es como que... Es simplemente el estilo Si, es más que nada el estilo Por el hecho de que... Se dobla como un papel Y es... Es 2D en un mundo 3D básicamente Claro Ok, vamos a darle esta... Flor de... Esta... Esta... Bubbleberry... Ah... Toma A ver... ¿Por qué tienes Bubbleberry? Um... Grrr... Ay, ¿Acaso no es genial? No... Ah... Si... Es que el internet se fue Y después todo se movió Y obvias tenía que decirme Que se había desconectado Para recién dec... Oye... Para recién decirme Como que... Oye... Este... Todo se desconectó Ok... Ok... Cáptica ahí... Si, ahí como que un bootleg Kamikupa Papi Papi Muerte Ay, no odio este Ah, ese lo agarre y ese no Ah... Uh oh... Tu puedes esconder... Plus 1... ¿Sabes lo que? No voy a correr de la línea... Y, tú, puedes verlo... Rerar... 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 ¡Já está! ¡Já está! ¡Já está! Cuando hable eso pienso que me voy a caer en las púas... ¡Já está! ¿Qué hay acá ahora? No, vete. Vete. Ah, hay un... Hay un... Ah, no soy Kefner. No, no, tienes que reventar. No, no, es... Estoy casi seguro que es reventando la piedra de arriba. Eh, esto es bajo el HP. No sé. Pero puedes usar Spooch. Eh, no. No tengo este... ¿Tiene un Dry Dry Outpost? O esa donde tengo que... ¡Ah! ¡Ah! Sinely Fire Emblem. Tienes nada, la música es todo. ¡Ah! Tenemos dos... Descansa Jumping. Poner a plantar la semilla, supongo. No. ¡No! Tengo que volver después. Vamos a... Vamos a regresar Tau Town. Vamos a curar y vamos a guardar. Y vamos a plantar la vaina. Sí, aparece una treasure hoarder en el evento. Una. Hasta ahorita. Pero no sé qué habrá en el evento nuevo. Ok, ya lo jugaré mañana. Y de ese momento voy a entrar a Serenity Missions. Y a farmear las cosas de Yai. Ok, Yai todavía no sale. Ok. Nos saca donde tengo que plantar. Sun Tower. ¡Ese es el Sun Tower, entonces! ¿Cómo llego? Voy a tener que leer mi fortuna. Y ya hemos llegado a la hora del límite. Así que no, la fortuna. Regreso y acá vamos. A no ser que sea algo fácil. ¿Es eso algo fácil? O sea, si no es fácil, puede. Sí, porque no sé cómo saltar, cómo romper. No sé cómo. Ajá. He will join you. Green. Me ha dado un orden de algo. Green. Purple. Red. Green. Green. Purple. A ver, tengo bien. Green, purple, red. Green, green, purple. Puedo usar tu ruido de fondo con otros Let's Plays. When you find a cloud making machine. Sí, pero no me dices cómo subir a la torre. Ese es mi predicament. Así que lo vamos a dejar ahí. Me dice qué tengo que hacer, pero no puedo subir a la torre. No sé cómo treparme. Aquí nos quedamos. Nos vemos Se me cuidan Y... Buena audiencia de YouTube Con el chat todavía me quedan unos segundos más Nos vemos, se me cuidan y nos vemos con más Paper Mario Bye 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 Se me ha conocido, se despió Cruel